Teodoro Ordóñez es obrero de construcción y reclama el pago de una indemnización de 50.000 soles al gobierno regional. Esto por un accidente sufrido en marzo del 2011. Trabajaba en el proyecto del Centro de Salud de Ciudad Nueva y mientras excavaba Zanjas sufrió una lesión en la espalda que no le permite trabajar en su oficio hasta ahora. No puedo trabajar y no estoy laborando, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. En el momento del accidente no recibió la cobertura del seguro por riesgo laboral que correspondía al tipo de trabajo que realizaba. Él culpa directamente al ingeniero Salvador Fuentes, el residente de obra, y a la oficina de personal del gobierno regional, que no hicieron el informe respectivo. El seguro de riesgo de trabajo que yo tenía que ocupar es el seguro. Tampoco lo hicieron en el informe de trabajo porque no puedo atender a mi personal. Si el gobierno regional hubiera hecho ese informe al seguro de riesgo de trabajo, me hubiese pagado, hubiese cobrado ese seguro. Lo enviaron a su casa y a los pocos días lo despidieron, asegurando que había abandonado el trabajo. Hasta ahora no entiende por qué se portaron así con él cuando los encargados de la obra fueron quienes autorizaron su descanso médico. El mismo ingeniero Salvador Fuentes estuvo ahí y el maestro de obra le preguntó al ingeniero Salvador Fuentes, donde el ingeniero Salvador Fuentes y el maestro de obra me dijeron que vaya a descansar a mi casa. Ha pedido sanciones ante el juzgado pero no ha tenido resultados. Inició un proceso en el juzgado de trabajo que debe tener respuestas este jueves. Invoca a las autoridades y el presidente regional que se pongan en su lugar. Tiene un año sin trabajar y por eso no puede seguir la terapia necesaria para recuperarse. Señor presidente regional, usted también es una persona que está enferma. Si usted no trabajara, entonces usted no tuviera la atención médica, ni tampoco tuviera un médico de cabecera, una asistenta social. Teodoro Ordóñez sabe que no podrá volver a trabajar como obrero. Solo quiere que se haga justicia y que ahora se le preste la atención que no recibió en el momento en que sufrió el accidente.